Ellos cuestionan, ellos están hablando ahora mismo, hay como tres o cuatro que están hablando ahora mismo de los escándalos de la iglesia. Esta iglesia pecadora. Búscate una que sea perfecta y cuando la encuentres vienes aquí y nos llamas a nosotros que nos vamos contigo. Perfecta no la hay. Ese es el problema. Me voy de la iglesia católica porque en la iglesia católica hay un montón de hipócritas. Como si no hubiera espacio para uno más. ¿Cuántos miembros tuvo la primera iglesia de Jesucristo? Doce. En primer lugar yo no hubiese nombrado a esos doce hombres. Yo lo hubiese hecho mejor que Jesucristo. Y tú también, ¿verdad? Sí. No hubiésemos nombrado doce pescadores. No, no. Por lo menos, digo, de entre ellos los que eran pescadores, no todos. Porque apestaban. Malolientes. Incultos, la mayoría sin letra. Yo hubiese nombrado doce. Hubiese nombrado seis fariseos y seis escribas. Intelectuales. Gentes de caché. ¿Eh? Eso hubiésemos hecho, ¿verdad que sí? Pero el Señor no lo hizo así. A ver, ¿quiénes se pelearon por los primeros puestos? Santiago y Juan. Juanito cayó en la redada. ¿Quién lo negó como un cobarde? ¡El primer papa! ¿Quién ha pasado a ser el signo más elocuente de incredulidad? ¡Tomás! Somos como santo Tomás. Si no vemos, no creemos. ¿Quién lo vendió? ¡Judas! ¿Cuánto lo abandonaron en la cruz? ¿Qué promedio es ese? Yo le hubiese dicho, y ustedes también. No señor, a Pedro no, te equivocaste. Ustedes y yo no hubiésemos nombrado a Pedro, por lo menos hubiésemos nombrado a Juan. ¿Verdad que sí? ¿Seguro? Juan era bueno recostado así, en el pecho del maestro. Era tan bueno que el Señor le delegó el cuidado de su propia madre. Fíjense si era bueno el tipo. Y tú y yo no le hubiésemos dado la bolsa a Judas. ¿Usted no se ha puesto a pensar, ¿por qué le da la tesorería a Judas si sabía que Judas era ladrón? Tú y yo hubiésemos nombrado en ese lugar a Mateo, porque Mateo era contable, Mateo era seguro. No se acuerdan, celebramos su fiesta hace poco, recolector, trabajaba para el departamento del tesoro del imperio romano. Es más, yo le hubiese dicho, señor, no, mucho cuidado con Pedro, mucho cuidado con Judas, mucho cuidado con Tomás. Señor, tampoco me cae bien Juan, Juan no me cae bien. Es muy joven, tiene el cabello demasiado largo y se pasa recostado de tu pecho. Porque los, ay, vamos a hablar francamente. ¿Saben qué? Yo me alegro de que sea así. Yo me alegro de que esta iglesia sea así. Porque cuando yo me examino, me doy cuenta de que yo soy un pecador. Y ustedes también, no se hagan. Todos tenemos nuestra historia. Hay cosas de mí que yo espero mis hijos nunca se enteren. Me daría mucha vergüenza. Por eso le doy gracias y gloria a Dios por esta iglesia. Porque yo que también soy un pobre pecador, de seguro habrá un lugar siempre para mí, en esta santa iglesia católica. Gracias. 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 Gracias.